Si, nada más que me pierdo en el pueblo, ¿eh? Ya... No, si... Ya te he visto alguna vez en plan... No aguanto con un maricón en la feria, sí, sí. Dar vueltas en plan, bueno... Algún día encontraré mi destino. Dando vueltas por el mismo sitio. Y en plan, está bien. Esta mujer está bien. No, no estoy bien. Ah, bueno. ¿De la cabeza? Desde luego que no. Ah, mira, la jaguara negra y blanca. ¿Qué color pensabas que era? Color... Marrón caca. Estaba muy llena de mierda. Cuando yo te he dicho por el camino que parecen que se revuelquen en mierda... ¿A qué te pensabas que me refería entonces? Ah... 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 Mira, esa respuesta no me la esperaba. Ah... Si es que tengo más salidas que una blazator. No, no. No, no, no. No... Uh... Anda para allá. Ahí que parte. Un día de estos. Eh... Va a salir uno corriendo. Va a venir uno más rápido todavía. Y va a hacer contra el caballo. Va. Sí, sí. Mover colapso Y ahí va a estar gracioso ¿Quién ha hecho esto? Yo no Yo no fui En plan, doctor, ha sido No, 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 no Ha sido el señor que está dormido al lado de la puerta del estábulo El mismo El señor que obviamente estaba bien Porque ya no está Exacto Estaba borracho Es que no se vio Pero durante la pelea Le metí una botella entera de whisky en la boca Entonces se lo tragó así muy rápido Y con los puñetazos siguientes Porque no hay un poco Se quedó en coma ¿Qué tipo de coma? Bueno Llamas al doctor para comprobarlo Pero yo no A otro Aquí está ahí en la puerta del clínico Que le pesan los huevos Que no se mueven Ese mismo Ese mismo Que no sabe ni el idioma Le tienes que hacer señas Tú le llevas a alguien Que el pobre esté en el sitio Y a partir de ahí Es cuando dice Ah, claro Ah, vale, perdón Que no soy el de recepción Es verdad Perdón Esto no es como un hotel Yo creo que no Porque lo he intentado Tú puedes Confiamos en ti Tengo que entrar yo Si, trató ¿Qué coño iba, eh? A pegarme una pata Por ahí Tengo yo más mal de chiquito Encima de que te entreno Bueno, ahora sí Lo primero es lo primero Vamos a por agua Venga Te dejo margen En plan ¿Se acordará? Casi aprovecho Y paso por delante De la clínica Hay veces que La gente se queda ahí Esperando En plan Yo me muevo por toda la ciudad Para que me pidan ayuda Mi fuentecita de agua Pero cuidado, chica Cuidado, Luna Yo soy un poco goleado También un poco la gracia ¿Qué? También es un poco la gracia Claro Que no será muy aburrido Exactamente Si todo el mundo fuera igual Joder, que grisoso Que mundo más soso Hijo de mundo Yo vivo en un mundo Donde todo el mundo igual Y yo me suicido Ya somos dos Ya somos dos Ay, pero sin agüita Buenas Buenas Señora, no se paren Señora Yo no voy a Señora esa para en mitad de la esta para sacar un puto abanico, o sea. Señora, yo no sé, pero yo creo que es más importante que no le atropelle un caballo a encontrar el puto abanico que tiene metido debajo de la falda. Y si no lo encuentra, póngase pantalón, que ahí se encuentra todo mejor. Tanto faldo, tanto faldo. No, no, no. Voy a entrar con el colegio. Es que la putada de esto es que cada vez que voy a entrenar un caballo tengo que susurrar al oído que lo voy a entrenar. Claro, hay que avisar, ¿no? Sí, sí. Esto es en plan una... Primero le avisas, le cortejas al oído, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que decir, oye, preciosura, que te tengo que entrenar, que me ha pagado tu dueño. Exactamente. Así que te voy a hacer correr, ¿vale? Te voy a hacer correr, galopar y andar. Y no te voy a decir el orden en ningún momento. Exacto. Voy a ser así de malvada. Esa es. Esa es. Esa es. Pues bueno, cuando quieras que... Que te entrenes... A la llama, pues me lo dices. A ver, yo en verdad... Libre, libre, no estoy nunca y siempre al mismo tiempo. Con lo cual... Con lo cual... Pillaré un momento en el que no tengas mucho trabajo y te diré... ¿Qué pasa, Luna? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú te acuerdas? En plan, ¿tú te acuerdas cuando te di el ungüento? Maravilloso. Que te... Que te estaba... Que te estaba reventando el estómago. Y gracias a eso, a esa bolita de hierbas... ¿Te sentiste mejor? Sí, sí, sí. Me acuerdo. Que rico estaba, sabía a menta. Es que tiene menta. Es que está rico. El toque de sabor lo es todo. Claro. Si no, no hay quien se lo traje. Literalmente, porque tremenda mierda, si no. Hago en el parking. Bueno... Aquí está ahí. A ver. Como ese no frene... No, me pongo detrás y ya está. Se ha encontrado la pobre Llego con una valla de repente en su cara. Si, 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 si. A ver, esto es una valla, que tengo que hacer con esto. Esta valla esta puesta muy mal eh, no la puedo saltar. Bueno a ver, por poder puede, porque en verdad que si abre un poco las patas, las pasas por encima, no hace falta ni saltarlo. Se va a pegar... Porque las vallas son enanas en verdad en comparación a acabar eh. No sé, un poquito. Aunque ande un poco con coordinación. Osea, me quemo un caballo, tampoco le pida nada. Discúlpeme, pero acabar otra cosa no, pero coordinación tiene un rato. ¿Vale a bailar? Pues, depende de lo que entiendas por bailar. Entiendo, entiendo. Hay veces que sale de... De la cuadra andando para atrás, si te sirve. ¿Uno? ¿Tiene marcha atrás? Tiene marcha atrás. A ver, cuando estoy yo no, pero hay veces que sale ahí de culo, ¿sabes? En plan, sí, sí, ahora voy. Bastante bien, tío. ¿Qué tal? ¿Cuestas? Yo creo que más bien lo que pienso cuando sale así es, mira mi culito. Qué bonito que es. Seguramente. Ahora, lo gracioso va a ser cuando toque galopar. ¿Por qué? Porque creo que ese sí que se funde a acabar, pero tres u cuatro veces. Puede ser. Bueno, aquí estamos guiando a los brisantes. Como tiene que ser. Creo que lo estamos guiando a una muerte segura, pero... Porque no da igual. Porque como sigan corriendo recto... Pero tú tranquilo, la piscina es más lejos que yo. Yo no doblo, pero yo sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, 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 ay. Uy. pero pero que giro es esa chica impredecible así te voy a terminar llamando al final si soy bueno mejor dicho si soy con z bueno bueno nos vemos desde la lejanía creo eso o cavar se pica como está pasando y le pilla el ritmo pues si también es que está entrenado está vale vale No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Luego, no quiero que mi gente piense mal, ¿sabes? Pero es como, oye, no. Quiero decir, habéis desaparecido como mucho tiempo, ¿no? A ver, puedo explicarlo. A ver, tiene explicación. Tiene explicación. En la que toma el caballo soy yo. Esa es toda la explicación. Es en plan, a ver... Tú cree lo que quieras. Eres libre de pensar lo que tú quieras. Te lo prometo. Pero... Lo que ha pasado es... Estaba tomándolo bien y de repente ha dicho... Me voy a bajar un rato. Ha cogido unas plantas y luego se ha cortado. Mierda. Y entonces el caballo se olvida de cosas. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, da igual. Yo le digo que estos caballos se tardan en tomar y a tomar por culo. Tampoco me voy a robar mucho el coco. También te voy a decir. Con todo lo que tú tardes... Antes se tardaba el cuádruple. Así que... Si tardas una hora... Cuidado. Me equivoqué de músculo. Pero... Menos mal que no estaba cerca. Que si no... A alejarnos. No voy a ser que susurres al caballo equivocado sin querer. No voy a querer. No voy a querer. Niño... Que te llevo a entrenar de nuevo. Que estos gilipollas y chumanos. Ya que al lado. Ya estarte más atento. Venga. Otro paseo y por paso. Escúchame. Yo estoy hasta de la huerta, eh. Yo voy a empezar aquí a dar vueltas, eh. Eh. Se ha empezado así. También te voy a decir. Con ese caballo que... Literalmente tú seguías. Y caballo estaba como... Y un descansidito ya, ¿no? Que me quedo justo en el centro. Tú empiezas a dar vueltas cuando te toque correr. Yo grito muy alto. Ah, ¿qué? A ver, sí que me va a marear un poco por mirar y tal, pero... No pasa nada. Tú te vas a marear el doble. ¿Qué... Sí. ¿Te imaginas que nos encontramos un lobo? A ver... Vengo preparado por si acaso. Está bien eso, está bien Tú tranquilo, que si yo veo un lobo Me falta mundo para correr Bajarme y pegarle una pata en la boca A ver, lo más aconsejable es correr Sí Pero si me tira el caballo me pongo a darle patas Como hice la última vez Sí, yo Yo deje a un león que lo pueda asustar ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, yo que no tenía balas Tenía un arco Bueno, un arco y un lazo Y dime tú, ¿qué hago yo? Si ves que tal Un revólver es súper barato No me preocuparía con regalarte uno No, no, sí De hecho tengo un destro Lo que me falta son balas Que no iba a comprar Yo tengo como 30 cajas de balas ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Oh, joder! Así que No me preocupa mucho Está bien, está bien Encima como Como tengo Amistades armeros y tal Pues... Sí, sí, a mí ayer me regaló Gómez Una... Sí Una revista Una revista No, no, ayer me regalaron Un reto, sinceramente A ver, chica, es que... Yo no sé Yo no sé cómo lo hago Para sin llegar a casa No sé Bueno Puede Un reto Bueno... Vale... Está bien la cosa Pues sí Hola, cervatillo ¿Soy yo o hay un poquito de niebla? Un poquito, ¿no? Sí Sí, nada, un poquito Sí, hola, miocita Ya hace tiempo que no sé si nos estamos acercando O alejando de Blackwater, pero Creo que acercando porque veo luces No, estamos entrando en Blackwater, de hecho ¡Hostia! Chica, cuidado No ha pasado nada ¿Qué es eso? ¿Qué sonó por allí antes? Ah, nada, un pringado Que seguro que se ha caído por ahí Sí Ah, vale Pero yo me refería al mega rugido Que he escuchado prácticamente en mi oreja Ah Ah Pues eso es ni puta idea Antes de escuchar un rugido en mi oreja Un bisón Bueno, ya queda poco Para el spin Para que ponga a dar vueltas como un maricón en feria Creo que este sitio es perfecto, ¿no? Para dar vueltas como un maricón en feria Sí Pues nada, yo me pongo a gritar Y tú a dar vueltas Y tú a dar vueltas como un maricón en feria ¡Chica, chica, chica, chica! No me dejan de que descanse, no tengo más ganas de gastarme terrones de azúcar. ¡Ya! Y encima salen de mi bortillo. El jefe no deja una en el almacén. Deja los cepillos y... Deja el entrenamiento. Bueno, eso es como en el almacén de mi consultoría, ¿sabes? Al final decidí guardar todo en un bolso de medicina y ya. Porque como encima me voy moviendo de ciudad en ciudad, me sale mucho más rentable tenerlo ya encima todo. Que... Es decir... Bueno, tengo que gastar... Yo que sé... Veinte, treinta dólares en... En recursos. A, te ves... A, te ves... ¿Has pasado? Listo Ah, vale No tiene el primer entrenamiento ¿Cuántos te han pagado? Es depende de los pasos que tenga el caballo Si Si el caballo tiene muchos pasos es más caro Si tienes menos, pues es más barato Entiendo Por ejemplo, los que me han dado ahora mismo Tenían un poquitos pasos Así que 15 dólares No, está bien de precio La verdad Este caballo siempre tengo la duda De cuál es el color real Porque es como que está manchado de ceniza Este caballo es un... Es que no, no es que esté manchado Ya, ya, ya Lo sé A ver, ya Pero que parece Me dirás que no Si, si, si Es que es... Tordos Los caballos Cuando nacen ¿Eh? Son grises Y a medida que van creciendo Algunos se ponen más blancos Y otros menos Ah Pero nacen generalmente Completamente negros O grises oscuros Mira, eso no lo sabía Por eso Una de las respuestas Quien sabe de caballo Sabe ese dato Cuando le preguntan De qué color es el caballo blanco De Santiago Puede decir Los caballos blancos En el sitio Son tordos Si Y... Que ya le dao que al otro Deje de dar por culo Y al otro en plan Mierda Mierda Si, si Con eso no contaba yo Como se puede ver Me gusta mucho eso De seguir los caminos Si Has elegido de hecho Uno perfecto Para ir dos personas Si Ahora he sido yo El que ha tenido Un percance Exactamente igual El que el tuyo Suele pasar Bueno, ya tiene los caballos Enro Gracias Lo siento Un toque de amigo, ¿no? Si, ha sido Con amor Si Como lo del lobo Pobrecito Yo me acerco Y me voy a dejar el caballo Y de repente Toma Golpe Te voy a enseñar Te voy a enseñar Mi nuevo caballo Ok Que he hecho Pap Es precioso Es precioso Es precioso Y tiene unos cachahuevos Me encanta Chame Es precioso Es precioso Si Oírle No se habla Ahora cuando Vaya a cazar Le arreglaré el pelito Si, si, si Es como Como la versión Miquita Con calcetines Te voy a enseñar